Este martes 7 de marzo el arzobispo de Managua, el cardenal Leopoldo Brenes Solórzano, arribó a su cumpleaños número 74. Monseñor Leopoldo Brenes nació en Ticuantepe en 1949 y fue ordenado sacerdote en 1974 en Roma. El 13 de febrero de 1988 fue nombrado obispo auxiliar de Managua por San Juan Pablo II y en 1991 fue nombrado obispo de Matagalpa, cargo que desempeñó hasta el 2005, cuando fue nombrado arzobispo de Managua como reemplazo del cardenal Miguel Obando Ibravo, que en paz descanse, quien se retiró cuando cumplió el límite de edad acordado en el derecho canónico. Desde Canal 12 nos unimos en oración y felicitamos a su eminencia, cardenal Leopoldo José Brenes. Para Noticias 12, Luisa Centeno.